Usted sabe quién es su diputado, sabe cómo votó durante su paso por el Congreso, en estos últimos 50 y más años de desidia, y de mafias políticas venezolanas. Sabe cuántas veces viajo al extranjero, a dónde y para qué, sabe qué iniciativas legislativas presento, sabe cómo gasto el dinero público que usted, le entrego a través de los impuestos, es muy probable que usted no sepa todo esto. Por esto yo quisiera sugerirle el por qué, el sistema político electoral que tenemos desde la Cuarta y Quinta República, no fue construido para representar a personas como usted y yo, fue elegido para asegurar la rotación, de élites políticas y personeros que viven, negocian y se mantienen de él, junto a sus partidos, pero para obligarlos a rendir cuentas y a someterse a controles honestos e implacables, para evitar despilfarro del mismo. Fue también constituido para fomentar la repartición del tan anhelado poder, pero no para garantizar su representatividad, y asegurar el bienestar social, y la seguridad íntegra del venezolano en general. Y quizás por esto hoy existen tantos venezolanos, descontentos, desilusionados, cansados de tantas injusticias, y atrasos de nuestro bello país Venezuela, las minorías camuflajeadas de mayorías, sólo electorales, no toman en cuenta a las verdaderas mayorías universales, como nosotros. La segunda vuelta tantas veces prometida, y muy necesaria para lograr la legitimidad democrática, jamás será impuesta en Venezuela por ninguno de los actuales protagonistas o mafias políticas de ambos lados, llámese rojos o azules o verdes. Es por esto que casi todas las encuestas, revelan el descontento existente, mediante la abstención de votar, o peor aún, tildando con sobrenombres como Ninís, a esas mayorías no contentas con las únicas dos corrientes existentes, ni con el pasado cercano de nuestros gobiernos, elegidos por minorías inscritas en el Consejo Electoral de Venezuela. Creemos que es hora de no conformarse con minorías gobernando, este rico y bello país, debemos hacer que nuestros representantes hagan su trabajo, para lo cual fueron elegidos, la segunda vuelta es necesaria, e imprescindible para una clara democracia, de verdaderas mayorías, del 50 más 1 anhelado. Venezolano no te conformes más con migajas de libertad, necesitamos plenas libertades de elegir a los mejores, sin partidos vitalicios, ni compradores de votos, queremos honestidad absoluta, y conocer a fondo donde va a parar nuestros impuestos y petróleo. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuatro en el corazón, llevo en mi sangre la espuma del mar, y tu horizonte en mi sol. Llevo tu luz y tu luz y tu luz, no olvido el vuelo, ni el nido al lupiar, soy como el viento en una miel, siento al caribe como un gran querer, soy así que voy a hacer. Soy desierto, selva, nieve y montán, y al andar, tengo mi estela, el rumbo del llano en una canción, que me desvela. El amor que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuela, con la piel tostada, como una flor de Venezuela. Con tu paisaje y mis sueños reiré, por esos mundos de Dios, y tus recuerdos al alardecer. Con tu paisaje y mis sueños reiré, por esos mundos de Dios, que me desvela.